Muy buenos días, hermanos. Seguimos en esta vigésima quinta semana del Tiempo Entre Años. Hoy, 25 de septiembre, viernes, donde la Palabra nos invita a ese interrogatorio que Jesús le hace a sus apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que eres Juan el Bautista, recordando el Evangelio de ayer. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres uno de los grandes profetas. Y la pregunta más profunda, directa al corazón de los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso Pedro responde, tú eres el Mesías de Dios. La Palabra Mesías viene de la terminología Cristo, que es el ungido. Es decir, el ungido por la acción del Espíritu para poder llevar el mensaje de salvación a todos los hombres. A pesar de que Jesús le está dando este anuncio, le recuerda también su padecimiento y su muerte, como camino y propuesta del Padre, la búsqueda de la voluntad. Yo te invito a que este día también tú busques la voluntad de Dios en tus situaciones personales, en medio de la enfermedad, de los problemas, de las situaciones económicas. Sepas siempre que Dios estará contigo y que parte de lo que nos toca vivir es parte de esa voluntad de Dios que nos lleva a contemplar su misterio de gracia. Que así sea.